Un operativo importante en la madrugada de este domingo, realizando y sacando a seis privados de libertad de alto riesgo en el penal de máxima seguridad que tenemos allá en la localidad de Villache, en el departamento de La Paz. Con los últimos seis privados de libertad removidos del penal de Chanchocoro, sumarían 70 los cambios a otros recintos penitenciarios del país. Esos privados de libertad de alto riesgo estaban en el tema de la extorsión, en el tema de la agresión a otros privados de libertad, pero también en el tema de darse modos para traficar al interior del centro penitenciario. Según régimen penitenciario, los operativos al interior de los recintos se realizan de manera permanente para desarticular grupos de poder. Está desarticulando estos grupos bajo la competencia que tiene con los traslados administrativos, pero también se están aperturando nuevos procesos porque hay la FEL-CN, la FEL-CC que acompañan estos operativos, los cuales están viendo el tipo de responsabilidad y las investigaciones correspondientes a cada uno de estos privados de libertad.